En el Colegio San Carlos se cumplió la entrega de kits escolares y uniformes para estudiantes de la institución. La jornada estuvo coordinada por alumnos del profesor Jorge Gómez, quien hizo un rápido balance de la actividad. Gracias a Dios, gracias a los padres de familia y a todas las entidades que nos colaboraron, podemos decir que hoy damos cumplimiento al proyecto ambiental Jóvenes Verdes y a la actividad denominada Cuadernotón 2018. ¿Qué se entregó? ¿A quiénes se benefició? Bueno, hasta el momento se han entregado 41 kits escolares y hemos entregado uniformes a 48 estudiantes de la institución educativa. ¿Esas personas de qué condiciones son las que han recibido? Se tuvo en cuenta la necesidad de ellos y eso es lo más importante, el objetivo es entregarle a la persona que más necesita. Gómez Meléndez anota que este año también fue exitoso en la colecta de los kits y de complacencia de la entrega a los jóvenes más necesitados. No fue bien porque recibimos bastante ayuda y lo más importante es que durante el año ellos están necesitando cuadernos. Entonces entregamos hoy, pero durante todo el año estudiantes que vayan necesitando cuadernos le vamos entregando, igualmente con los uniformes. Una de las asistentes a la entrega y madre de tres hijos manifestó agrado por la ayuda recibida. Tiene al asunto de los uniformes y los kits también para los niños. Bueno, ¿cuántos hijos tiene y de qué edades, en qué grados? Quinto, cuarto y segundo. El niño tiene seis años, la niña nueve y el niño once. Estudian en quinto, cuarto y segundo. Entonces, pues ahorita me van a entregar eso, por el favor de Dios, gracias a Dios. Uno de los beneficiados de la jornada dirigió estas palabras sobre la campaña. Es una actividad en la que se nos dio cuadernos, pues un kit que traía cuadernos, lapicero rojo, azul, regla, borrador y lo básico. También se podían dar a los estudiantes que lo necesitaran, camisetas, pantalones, sudaderas y algunos les daban morrales para los que lo necesitaran. ¿Usted fue beneficiado, qué le dieron? Sí, señor. El día de hoy me beneficiaron con el pantalón y el uniforme de educación física que no lo tenía disponible. El coordinador y organizador de la jornada del cuadernotón dijo estar agradecido particularmente con la cooperativa Cobimac y con la papelería La Fería.